Una lectora de ASI Prensa me enviaba un correo electrónico diciéndome cómo es que su esposo había podido contraer matrimonio en la religión mormona si es que había estado previamente casado con ella y obviamente la respuesta es que la institución del matrimonio católico es única y por eso es que los católicos somos agredidos tanto por el mundo por la manera única de entender el matrimonio ni siquiera los ortodoxos que son la denominación religiosa que más se nos parece defienden de tal manera la unicidad y la unidad del vínculo matrimonial para responderle a esta querida hermana en general las distintas denominaciones protestantes creen firmemente en el divorcio los ortodoxos en casos más limitados por supuesto pero también creen mientras que los católicos creemos que el divorcio no existe punto eso es lo que hace que la iglesia sea única no creemos que la contracepción por ejemplo se pueda aplicar de alguna manera dentro del matrimonio y ojo desde el punto de vista externo las distintas denominaciones cristianas nos parecíamos bastante incluso también con el judaísmo nos parecía más o menos lo mismo desde el punto de vista externo ¿por qué? porque los evangélicos se oponían a la contracepción artificial también ellos y en eso se parecían a la iglesia católica y en general haciendo una interpretación un poco arbitraria de las sagradas escrituras decían que las enseñanzas propias del evangelio permitían el divorcio en unas situaciones de adulterio el asunto es que la iglesia católica siempre dijo no el divorcio no existe una vez que un hombre y una mujer han contraído matrimonio son un solo cuerpo hasta que la muerte lo separe punto es decir un viudo se puede casar una viuda se puede casar porque la muerte ya lo separó no pero no hasta la muerte hasta la muerte y en consecuencia la fidelidad matrimonial es un deber y obviamente alguno preguntará pero Alejandro y la nulidad si la nulidad se puede dar pero la nulidad como he explicado en otras ocasiones no significa que el matrimonio católico se puede disolver no significa que como cualquier otro contrato existen causales que hacen que un contrato sea nulo es decir que nunca existió no es que lo corta en un determinado momento este contrato fue válido por 10 años y ahora ya no lo es no es así con el matrimonio católico entonces es lógico que alguien que se ha divorciado pueda contraer matrimonio en otra denominación religiosa no es así al revés alguien que se ha casado por una denominación religiosa para la iglesia está casado y en consecuencia no puede adquirir matrimonio dentro de la iglesia católica así de sencillo si una persona ha expresado el deseo de permanecer en matrimonio conscientemente con otra persona en otra denominación esa persona está casada para la iglesia católica y justamente la razón por la cual hoy en día el divorcio es aceptado en cualquier circunstancia por la iglesia evangélica por cualquier denominación evangélica el divorcio es aceptado en cualquier circunstancia originalmente era solo por el motivo que aparentemente menciona el señor Jesús en el pasaje de San Mateo pero con el paso del tiempo ya se convirtió básicamente en cualquier razón entonces si yo me enamoro de otra mujer ya estoy fornicando con la vista entonces es por mi fornicación que me divorcio se dan cuenta una vez que se abre la puerta ya no lo detiene nadie y lo mismo sucedió con la contracepción la contracepción comenzó con las primeras denominaciones el anglicanismo que la aceptó alrededor de 1917 y poco a poco a las distintas denominaciones protestantes han ido cayendo a favor de la contracepción la última en caer fue en la década de los 50 y principios de los 60 los bautistas norteamericanos y hoy en día la iglesia católica es la única firmemente opuesta y no faltan los católicos que dicen en eso no estoy de acuerdo con la iglesia yo discrepo con la iglesia todo lo que quieras pero eso demuestra que tú no entiendes lo que significa ser católico y no aprecias lo que significa ser católico la característica única de la iglesia precisamente de ser la institución que defiende el matrimonio contra el divorcio contra lo que suscita la mentalidad divorcista que es que los esposos están hechos simplemente para usarse el uno del otro sin apertura a la fecundidad que Dios le ha dado al sexo no se la dio el hombre el hombre lo único que hace es tratar de quitársela entonces cuando esta hermana me dice ¿cómo así mi esposo se ha podido casar con otra denominación? si yo nunca le acepté el divorcio se fue a otro país y en ese país le dieron jurídicamente el divorcio por separación larga y efectivamente el divorcio ahora se reparte desde el punto de vista jurídico civil como una panadería se reparte como pan cualquier lado se reparten como arepas como tortillas justamente esa es la tragedia de las denominaciones cristianas y del mundo en general la iglesia es el último baluarte del matrimonio porque está convencida una vez más que el matrimonio no existe una gran militante del matrimonio Maggie Gallagher en los Estados Unidos fue justamente una estudiante secular atea que salió embarazada de joven cuando era joven universitaria y que dice que lo que le llevó a convertirse al catolicismo al final de su vida académica fue descubrir precisamente que para la iglesia el divorcio no existía es una realidad que no existe una vez que se contrae el matrimonio el matrimonio es para siempre entonces para esta querida hermana y para todos los católicos es importante comprender qué significa el matrimonio católico para que lo vivamos y lo valoremos tal como es y para que aquellos que aún no se han visto afectados por la plaga creciente de divorcios de separaciones trabajen ya sea para prepararse al matrimonio si es que aún no se han casado ya sea para fortalecer el matrimonio en el que se encuentran asegurándose que hunden profundas raíces en Dios y en la iglesia porque la garantía del matrimonio justamente está en Dios y en su iglesia que tengas un buen día Música 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 Música